Esta es la institución que nos está formando nosotros como profesionales y las cosas que funcionan dentro de la universidad, los distintos estamentos, los distintos departamentos, están funcionando en pos del alumno, para que nosotros tengamos una mejor formación, una mejor adaptabilidad de la vida profesional y son cosas que a nosotros nos van a servir, las distintas entidades, los distintos programas que hay, las instancias de participación y también participar de la acreditación porque al fin y al cabo esta es de la institución donde uno va a ingresar como profesional y el prestigio que uno va a tener cuando salga al mundo laboral es por la institución de la que salimos.